en mayo hubo tres aumentos clave que fueron cigarrillos naftas y aguas ahí donde estamos viendo la mayor parte de los aumentos eso va a explicar casi un punto y medio de inflación según nuestros cálculos y después de eso queda básicamente la inflación del supermercado creo yo que no viene tan fuerte más bien parecido lo que pasó en abril una inflación bastante calma hay algunos aumentos en algunos rubros particulares todo lo que son embutidos de carne hamburguesas esos rubros de carne procesada están dando un poco han subido un poco pero no nada nada importante carnes no procesadas están estancadas más o menos ahí los precios se han aguantado incluso dependiendo las ofertas en algunos rubros están bajados pero no ha habido nada particularmente fuerte algunas obviamente verduras de estación han bajado frutas por ejemplo el limón y naranja los cítricos están bajando en esta etapa algunas otras verduras como zapallitos están subiendo porque no la estación pero no estamos viendo una inflación particularmente grande en los rubros de supermercados cuando decimos que creemos que la inflación va a bajar el segundo semestre es porque estamos viendo una tendencia en la inflación núcleo que es la inflación a la que le sacamos los productos estacionales que suben o bajan por estacionalmente y le sacamos lo que son las regulados o sea aquellos aumentos de precios que decide el gobierno si le sacas esas dos cosas a la inflación de abril te da una inflación núcleo de 1% y en mayo puede ser que esté en 1 y medio algo así pero es una inflación mucho más baja que la que veíamos en diciembre donde la inflación núcleo estuvo por encima del 4% la meta inflacionaria que ha planteado el ministro de hacienda para mí no se va a alcanzar así como inflación anual como la medimos él habló de una inflación del 20 y 25% anual suponemos que estamos hablando de una inflación diciembre contra diciembre la veo muy difícil porque ahora estamos acumulando hasta ahora una inflación de arriba al 20% 21 22% en abril así que es medio difícil que se cumpla eso si puede ser que la inflación anualizada de los últimos meses esté en ese orden cuando la inflación baje al 1 y medio 2% va a estar más cerca de ese rango 2% mensual inflación es un poco más de 25 por ciento pero no en el anualizado yo creo que la inflación de fin de año va a estar en el orden del 37% cuando acumulemos diciembre contra diciembre los 12 meses acumulado